Hola soy Zeta desde Jajas y bueno voy a enseñar rápidamente cómo pasaros el modo 420 o 420 de FNAF 1. Como veis aquí estamos en la noche personalizada. Todo listo y vamos al lío. El paso número uno y más importante de esta noche es correr rápidamente y poner la cámara 4B. Luego hay que ir levantando la cámara. Lo más rápidamente yo recomiendo una, dos, puerta de Bonnie, una, dos, puerta de Bonnie, una, dos, puerta de Bonnie, ya está ahí Freddy como podéis observar ya tenemos controlado. Una, dos, puerta Bonnie, una, dos, puerta Bonnie. Así básicamente estaremos el resto de la noche. Este es el patrón principal. Aquí está Bonnie. Uno, dos, puerta de Bonnie. Uno, dos, puerta de Bonnie. No está bien. Y así tenemos controlados ya aunque no aparezcan tres animatrónicos que sean Bonnie, Foxy y Freddy. Bueno, por ahora lo que sí que recomiendo es que a Foxy os lo olvidemos prácticamente toda la noche hasta las 3 o 4 de la mañana. Ahí está. Si chica que aparece en la cámara quiere decir que puede que esté aquí. Con chica pueden pasar dos cosas. O que aparezca así en la cámara directamente o que aparezca una estática. La estática es más difícil de controlar puesto que su timing no es exactamente el que necesitarías. El timing, cuando vuelva a aparecer Freddy en la cámara puede que ya sea demasiado tarde con la estática. Ese es el problema de ese momento. Aquí está la estática. Ahí está chica. Ese es el problema de la estática. Un pequeño apunte es que no siempre chica aparecerá aunque pueda aparecer en la cámara. A veces es un poquito indecisa y no aparece. Y bueno, básicamente esta sería la táctica entera. Solo que voy a hacer un cortecito aquí a ver si llego a las 3 de la mañana. 3 o 4 de la mañana. Les enseño que hay que hacer. Hemos llegado a las 4 de la mañana. Y como dije ahora estoy baiteando a Foxy. Voy a cerrar la puerta izquierda y voy revisando la puerta derecha hasta oír a Foxy tocar la puerta. ¿Por qué? Porque prefiero que aparezca una vez. Una vez te quita un 1% y no hace daño un 1% en esta noche. Ahora hay que ir revisando por si acaso a chica. Y antes de abrir la puerta usa las luces por si viene Bonnie. Por todo lo demás no es tanto el gasto que consume esta pequeña parte de baitear a Foxy. Como lo que puede ser... Ahí está. Ahora a seguir. Bueno, una vez baiteado a Foxy solo hay que seguir y listo. Llegaremos al final de la noche con la batería exacta para llegar a las 6 de la mañana. Así que no os preocupéis. La estrategia es perfecta. Siempre y cuando la ejecutéis bien. Espero que os sirva y mucho ánimo. Que el modo no es que sea precisamente fácil. Y no olvides una cosilla. No va a ir la cámara para nada o Freddy vendrá a mataros. Bueno, os dejo ahora un clip de mí mismo completando este modo. Así podréis ver exactamente cómo se desarrolla una noche entera siguiendo esta estrategia. Así que hasta ahora. Buenas de nuevo. Hemos vuelto. Tengo aquí a mi compañero observando la simulación esta. En fin puedo descansar un poco de estos pesados. ¡Soy todo de ti! No se ha atrevido a hacer el modo. Así que lo hago yo como maestro de hacer memorias. Ya habréis visto el tutorial porque lo más seguro es que lo sub ponga esa parte antes. ¿Es lo suyo? Sí. Cogeré partecitas del de este así que voy a hacer directamente gameplay ahora mismo. Si no lo hago a la primera, habrá un par de tomas falsas al final del de este y solo dejaremos la parte buena. Por cierto, debo hacer un comentario. Dime. Que me he estado fijando ahora. Sí, el orden de las fotos está diferente. ¿No? No. No es eso realmente. Vemos a Freddy que está cantando muy amistosamente. Sí. Junto con Bonnie que también canta amistosamente. Foxy. Foxy no sé si es que sale detrás de batidores. Foxy este está en la cortina. Pero chica tiene una cara sospechosa como de voy a apuñalar a alguien. No es del grupo, pero tiene cara de que Freddy va a aparecer un día desmontado. En sí, Scott podría haber puesto a Freddy en medio y la foto quedaría bien cuadrada. Porque Bonnie está ahí, Freddy está aquí y chica está allí. Sí, me lo imagino porque en la foto de chica se ve el hombro derecho de Freddy. Sí. Pero sí, yo creo que un día Freddy aparecerá desmontado porque esa cara no es muy amigable. Bueno, por lo que hemos dicho voy a dejar el gameplay que se gane, pero la táctica que voy a utilizar la verdad es que es muy, muy efectiva. Inspirada previamente por una que vi de GG Games o GG Games o un canal de YouTube. Dejaré el vídeo en la descripción de su tutorial. Funciona muy bien su tutorial en PC, en consola. Le he tenido que hacer un par de modificaciones para que vaya bien. Sobre todo por Foxy, que sale. En consola la verdad es que Foxy sale. Y ya veréis cómo funciona. Ya habréis visto el tutorial, o lo ponen... no sé si ponenlo ahora. Da igual. Ya habréis visto el tutorial más seguro, así que voy para allá. Y ya habréis visto el tutorial más seguro, así que voy a hacer un par de modificaciones. No, 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 no. Sí, no, no, no. No me cuento acumulado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. automáticamente se escucha la risa de la voz de Freddy y el Game Over así que sobre todo es muy importante no mover la cámara de ahí donde está Freddy que como podéis ver es la 4D, ahí está chica, con toda alegría que se escucha la cámara de la cámara de la cámara de la cámara Muy importante también dará la dificultad el mover la... Deja de visualizar la cámara dos veces. Es esencial para que Foxy no salga. Básicamente. Si Foxy sale... Y el mueve. Pero vamos a forzar salida. Que es la modificación que has hecho tú, no? Más o menos. Lo de levantar la cámara dos veces también es una modificación. No la levantaban una. Pero consideré que trasformarlo vi que podía levantarla dos. La táctica principal es B. Ya la habréis visto. Mejor me concentro. Se basa en tener a Freddy atrapado ahí en la 4B sin mover la cámara de ahí bajo ningún concepto. Y... Vigilar con más puertas. La puerta de chica es algo más sencilla de vigilar dado que como aparece en la cámara de Freddy, en el momento en el que chica deja de estar en la cámara, lo suyo es vigilar la ventana enseguida. Porque puede haberse ido a la cocina como puede estar ya con una pata dentro. Básicamente. En cuanto a chica ha desaparecido de la cámara, lo primero que... de haber tardado un par de segundos más si acaso lo he cerrado pero... acto reflejo que puede o no puede salir, si caes un poco así, uy levanto otra vez sin creer a veces la propia inercia de hacer el movimiento de la cámara te puede llevar a la muerte son las tres de la mañana, ya llevamos casi la mitad, este es el primer intento por ahora la estática la estática también es muy puñetera porque chica también puede estar de parte de ella estamos casi a la hora foxy, que ya la llamo porque foxy puede salir o no puede salir, a veces es un poco rando como habréis visto en el tutorial, os recomiendo entre esta y las cuatro de la mañana forzar su salida esta vez lo voy a hacer a las cuatro a ver si con suerte, aunque chica ha venido bastantes veces se marcha otra mañana así que... voy a hacer que venga foxy ahora se ha quedado pillado esto se ha quedado pillado esto batería vamos bien y aguantar hasta el final, tu crees? si mas o menos justito que cantidad de batería recomiendo hacer este movimiento? no, hacerlo recomiendo hacerlo ya está ahí es tan rápido un pricey que es un parabén vale, por si acaso hay que vigilar a chica cuando hacer este movimiento ya está, esto ya está vendido si me lo paso a la primera la verdad es que podemos darnos muy por satisfechos porque no lo esperaba hacer de una un buen tutorial la verdad es que demuestra que mi método es bueno se necesita sobre todo eso muchísimo cuidado con la cámara y rapidez si, en consola a diferencia de pc es muy fácil cambiar de cámara sin querer porque se me cambia con el joystick un ligero movimiento del joystick que es más, no necesita un movimiento demasiado brusco estática un poco de la mañana esto acabará pronto si seguimos así, sí lo más seguro es que la batería se termine lo más seguro es que la batería se termine la he podido casi ligar a 5 de la mañana me habría molado nada ligarla porque creo que chica lo vuelva a intentar con buena acosadora que es otra vez con la nueva flor de piel porque como os dicho es la primera es el primer intento que estoy haciendo no esperaba que me saliera tan bien esto es muy complicado y la batería se va a acabar ya lo más... no estoy seguro de si... me lo he pasado, ¿verdad? si de una, chaval jajaja bueno, como puedo decir, si mi método es perfecto y me han despedido por manipulación de animatrónicos falta de protagonismo general y a Edor jajaja de un intento lo siento, no hay bloopers jajaja me sale mal, pero no hay bloopers soy muy pro jajaja y hasta aquí el... 2020 seguramente con lo que he jugado os montaré un pequeño mini tutorial para que dejaros bien claras las pautas a seguir pero creo que ha quedado claro la verdad es que es bastante sencillo aplicarlo bueno, requiere práctica no os quiero decir que lo vayáis a hacer la primera más que nada porque necesitáis practicar el movimiento memorizar el movimiento una vez que ya lo tengáis dominado y os lo más seguro es que sí a la primera hablarais pero sí, esto ha sido muy toda grabación seguida jajaja ha estado guay eh ha estado guay ni yo mismo esperaba pasármelo ahí pero sí esto ha sido Five Nights at Freddy's 1 bueno ya no tenemos nada más que hacer aquí en esta entrega así que pasaremos al 2 en algún momento pero bueno espero que os haya gustado si es útil por favor suscribiros danos un like danos un comentario si os ha gustado la táctica se os sirve ya sé que es un juego antiguo la verdad pero oye alguien seguro que aún nos ha pasado el modo y a lo mejor le sirve la táctica y eso ya habéis visto funciona niquelao va de puta madre nos despedimos aquí se vienen cosas pronto más hasta pronto bisco hasta pronto tirarnos una moneda si queréis más jajas si queréis más jajas si no tienes monedas comparte me gusta aaah